Muy buenos días para todos ustedes, un cordial saludo de este sub-servidor Edison Valencia Valencia y de los estudios antropológicos y culturales Gnosis, Samael Aksmi. En el día de hoy vamos a continuar con los ciclos de conferencias que venimos compartiendo con ustedes y ustedes muy atentos a cada uno de los temas. El día de hoy tenemos un tema importantísimo, recuerden la invitación que les habíamos hecho, que es el tema de antropología que tenemos para el día de hoy, la antropología origen del hombre, enseñanza maravillosa entregada por nuestro venerable maestro Samael y la cual vamos a tratar de poder ampliarla un poco con la visión que nos dan a nivel científico, a nivel del campo de los estudios antropológicos de la actualidad, pero especialmente nos enfocaremos en el estudio de lo que es la antropología espiritual, la antropología esotérica, la antropología gnóstica como lo dice el maestro, con el interés de poder nosotros tener una claridad un poco más clara en relación al origen del hombre, hay que tener en cuenta que el origen del hombre pues nos explican a nosotros que tiene mucho, mucho tiempo, ¿si? desde ese origen para lo que hoy nosotros somos como seres humanos. Hoy tenemos la expresión como ser humano, pero tuvimos un origen primitivo, antiquísimo, espiritual, y ese origen pues ha venido evolucionando o no sabemos si ha venido involucionando para lo que somos hoy como seres humanos, sin embargo bastante complejo, porque la palabra ser humano es muy exaltada, hablar de ser humano es hablar del ser con el humano y realmente en este tiempo nosotros nos hemos alejado de lo que es el ser, de lo que es Dios y estamos con una forma humana, ¿cierto? pero hemos perdido la forma espiritual, todos los grandes psicólogos y los grandes maestros de la espiritualidad dicen que el ser humano tiene una forma humana, la expresión que Dios nos dio a imagen y semejanza, pero resulta que hemos perdido realmente esa característica, ese potencial porque nuestros pensamientos son animaloides, nuestra psiquis es animaloide, nuestra forma de actuar es animaloide, subjetiva, egoica, diabólica, porque dejamos expresar defectos y defectos y yoes y realmente pues tenemos la fisonomía humana, la que Dios nos dio como esa imagen y semejanza, pero realmente nuestra psicología es totalmente opuesta, es totalmente diferente. Entonces el objetivo es ese, de poder nosotros conquistar de nuevo la parte humana, conquistar al ser y poder nuevamente unirnos a él como lo hicimos en algún momento que nos desprendimos y el anhelo es ese, con los estudios gnósticos poder nuevamente lograrlo. Bien, entonces la antropología gnóstica, el origen del hombre es el tema que nos corresponde en el día de hoy, el anhelo es poder nosotros profundizar, poder crecer a través de este tema, poder entender ese origen del ser humano, el origen del hombre. Entonces a través de esta imagen lo que vamos a hacer nosotros es analizar la famosa Pangea, como nos la han explicado antiguamente y esa Pangea la cual es muy estudiada por los antropólogos, a través de la historia del planeta Tierra, a través de la historia de esta mole en la cual nosotros vivimos. Se dice que en el comienzo todos los cinco continentes estaban en una sola placa, estaban unidos, se dice que era pues un mega continente, un super continente y que después de muchísimos años, muchísimo tiempo, tal vez millones de años, llegó el momento donde hubo una división y esa división de placas, que lo podemos analizar de esa manera, permitió para que se estableciera lo que hoy conocemos como los cinco continentes, para que se estableciera el oriente, se estableciera Europa, se estableciera Norteamérica, se estableciera todos los continentes que nosotros hoy conocemos y pues le dio lugar a una formación del mapa como conocemos actualmente a nivel mundial. Entonces nosotros en ese comienzo o el planeta en ese comienzo era la famosa Pangea, todos estábamos totalmente unidos y era un mega continente y hoy pues sabemos que hay cinco continentes. Casi todo continente que va surgiendo es de acuerdo al desarrollo y la formación de diferentes tipos de razas. Eso lo vamos a ir viendo más adelante porque en el principio hubo una primera raza, entonces hubo la expresión de un terreno a nivel del planeta, luego vino una segunda raza, una tercera raza, una cuarta raza y en la quinta raza en la cual estamos y por eso hay cinco continentes porque han existido cinco razas a través de la humanidad, a través del tiempo. Bien, entonces más o menos ahí para tener en cuenta la famosa Pangea, el origen de los cinco continentes que es pues el origen del desarrollo de lo que a continuación vamos a analizar en este momento. Se dice que en el comienzo existieron diferentes eras y las cuales vamos a analizar en este instante es pues la primera era se llama la Paleozoica, tenemos como segunda era la era Mesozoica y posteriormente tenemos la era Cenozoica o Cenozoico, son periodos o eras que han existido por millones de años y de ahí es donde se basan los científicos de la antropología para poder decir que nosotros hemos venido teniendo una evolución desde millones y millones de años atrás cuando empezaba pues de hecho a expresarse la vida, la manifestación de la vida a través de un periodo cuando podríamos decir nosotros de acuerdo a las investigaciones de los científicos antropológicos, antropólogos que nosotros éramos anfibios, ¿cierto? Y si éramos anfibios quiere decir que nosotros venimos evolucionando desde la época Paleozoica, desde que éramos de pronto un caracol, desde que éramos de pronto una medusa, todas las plantas acuáticas que hay en el mar, según han venido teniendo una evolución, todo lo que uno puede ver pues que se mueve, que tiene existencia en el mar que pues hoy por hoy nos lo muestran a través de la televisión, pero sin embargo en esa época lo que se dice es que la evolución o las criaturas, los anfibios eran invertebrados, o sea no eran vertebrados sino invertebrados y ese era pues el inicio de la evolución en la era Paleozoica, se dice que más o menos esta era tiene su comienzo hace unos 541 millones de años atrás, entonces hemos venido evolucionando hace muchísimo tiempo, según lo que nos cuentan, esa era se dice que duró aproximadamente hasta hace unos 251 millones de años para darle el inicio a lo que es la era Mesozoica, donde ya aparecen pues los dinosaurios y donde aparecen pues todos esos reptiles, todas esas criaturas gigantescas y herbívoras, carnívoras, que nos las muestran en la película Jurassic Park, si la han visto en algún momento de la película, entonces que quiere decir esto, que según eso pues hubo una época de los dinosaurios, el venerable maestro dice que así es, existieron los dinosaurios y él ubica ese periodo en el Mioceno, que ahorita lo vamos a ver un poco más adelante, entonces sin embargo pues ahí tenemos nosotros la época Mesozoica que comenzó hace unos 251 millones de años y la cual se nos explica que duró aproximadamente hasta hace unos 66 millones de años, o sea que duró casi 200 millones de años la era de los dinosaurios, se han encontrado muchos fósiles de los dinosaurios y por eso pues hoy tenemos las películas de los dinosaurios porque pues han encontrado fósiles gigantescos de criaturas de aquella época ¿no? estamos hablando de muchísimos millones de años atrás. Después de el periodo de los dinosaurios, entonces viene el periodo de Cenozoico y el periodo Cenozoico ya comienza hace unos 66 millones de años hacia acá, hacia nuestro tiempo y más o menos se dice que duró el periodo de Cenozoico hasta hace unos 3 millones de años atrás. Entonces fue la época donde vemos nosotros a esas criaturas que aparecen en una película, a ver, ustedes se acuerdan, en la famosa era de hielo ¿cierto? Entonces aparecen los famosos mamús ¿no? y otras criaturas que las colocan pues de hecho en esa película donde pues encontramos que el mamú es como la referencia más antigua de esas criaturas y al parecer pues lo que nos cuentan ha venido a través del periodo cuaternario, sigue evolucionando y se dice que hoy tenemos el elefante que es como un... como si fuera pues la continuidad de los mamú ¿no? de aquella época, recuerden, 3 millones de años atrás en nuestro periodo, en nuestro tiempo. Se dice que existieron los famosos mamús y el tiempo pues era totalmente diferente. Bien, entonces quiero que tengamos en cuenta esto porque esto es fundamental, esta información es clave en relación a lo que es la historia, la evolución que se ha venido trayendo, los científicos, los biólogos, los historiadores, pues siempre ellos se fijan mucho en que nosotros los seres humanos pues hemos venido evolucionando desde que éramos un anfibio, ¿cierto? Vivíamos dentro del agua, posteriormente ya salimos del agua, muchos dentro de ellos se dice que, bueno, un antropólogo conocido con el nombre de Jeque y otros, se dice que nosotros venimos hasta el tiburón evolucionando, después salimos del agua y fuimos tomando diferentes tipos de cuerpos. No se sabe si vengamos también del ratón, de acuerdo a los criterios y de acuerdo a las informaciones que esos científicos, esos antropólogos materialistas pues de hecho han enseñado. Tal vez pasamos siendo un dinosaurio y después seguimos evolucionando hasta ser un mamú y después de esas criaturas gigantes empezó la evolución, el comienzo, el desarrollo de lo que nos habla Mr. Darwin, ¿no? Entonces si Charles Darwin habla ya del desarrollo y la evolución a través del bono, pues imagínense por cuánto pasamos nosotros. Entonces hay que tener en cuenta esto al menos como una historia, eso es lo que nosotros pretendemos para que no se pierda la información en relación a esa evolución. Antes de poder penetrar a nosotros en lo que es la antropología como tal, hay que tener en cuenta algo. Este aspecto sobre la filogenia y otra lámina que verán ustedes que es sobre la ontogenia. Si ustedes miran, dice ahí, el punto de partida para conocer la filogenia de los organismos es establecer subconsciencias en cuestiones como el ADN, la morfología, la embriología, las células del ADN, entre otros. Por supuesto que si alguno de ellos da un resultado positivo, entonces podremos hablar de relación genética y parecidos evolutivos. Entonces una persona que estudie o tenga en cuenta la filogenia y especialmente los biólogos y aquellos individuos que estudian la morfología, que estudian como el origen de las criaturas, el origen de la formación de la vida. Si vemos, se dan cuenta ustedes, esta especie de espiral donde hemos venido pues haciendo una evolución desde que se era un anfibio, ¿cierto? Desde que salimos prácticamente del agua, según la teoría, y pasando por toda una cantidad de desarrollo, de evolución, de animales, de reptiles, de criaturas, hasta poder llegar a tomar ese cuerpo humano, ¿cierto? Pero antes, según tú, no es que pasar por el mono, por el chimpancé y para aparecer en el hombre de las famosas cavernas. Entonces todo ha venido teniendo una evolución. Lo que hace la filogenia es hacer el estudio de todos esos embriones, de todas esas criaturas, ¿cierto? de ese origen, del nacimiento, del huevo, ¿cuál fue el inicio? Entonces, bueno, más o menos pues, para tener una información más o menos en relación a lo que pretende la filogenia, sin embargo, el gran maestro nos dice que si uno quiere entender la filogenia, debe estudiar la ontogenia, porque la ontogenia ya nos lleva a nosotros al estudio que corresponde, a eso que se llama el ser, a eso que se llama Dios, ¿sí? Ese es el objetivo dentro del estudio de la ontogenia. Si yo tengo en cuenta la ontogenia, puedo llegar a entender profundamente el significado de la filogenia, el desarrollo de los embriones, el desarrollo de esa parte microscópica que es el esperma, la unión con el huevo, ¿cierto? Con el oso, el desarrollo embrionario de todo lo que es el ser humano como tal, hasta formarse, hasta nacer, hasta crecer. Pero para poderlo hacer necesito estudiar la ontogenia, o sea, necesitamos sí o sí informarnos, ¿cierto? Relacionarnos con ese Dios, con ese ser que no es visible, que no es tangible, que es invisible, pero que lo podemos sentir y que está con nosotros y es el origen de todo lo que es, de todo lo que ha sido, de todo lo que será. Así, los antropólogos que, bueno, trabajan con la antropología de tipo materialista, pues realmente no lo acepten, pero esto tiene que ir a la par. La parte espiritual, con la parte académica, con la parte material, tiene que ir a la par para poder entenderse. Entonces, si estudiamos filogenia o analizamos la filogenia, tiene que ir a la mano con la ontogenia. Y si la ontogenia nos enseña, nos enseña el camino metafísico, filosófico, la búsqueda hacia el ser, hacia lo divinal, entonces podemos entender toda esta etapa, ¿sí? Embrionaria, todo ese origen que nosotros hemos venido teniendo desde que éramos un simple espermatozoito. Y el estudio de toda la morfología, de todo el desarrollo, todo el crecimiento, toda la evolución que hoy vemos en las especies. Animales, vegetales y microorganismos en todo. Porque eso es, pues, de hecho, en lo que, diríamos, se destaca, ¿no? Y en lo que se interesa la filogenia, pero debemos aplicarlo con ontogenia, ¿ok? Bien, entonces, ahorita veamos lo siguiente. En el desarrollo de lo que es el origen del hombre, hay que tener en cuenta algo. Muchos estudiosos de la búsqueda por saber cuál es el origen del hombre, han dicho que nosotros, según, podemos venir de los hermanos del espacio, de los extraterrestres, ¿cierto? Se sabe hoy en la actualidad que esos seres que son dotados, que son superiores a nosotros, constantemente nos están visitando con sus naves, las han visto en muchos lugares del mundo, Estados Unidos, México y en otras poblaciones han visto naves cósmicas detenerse, bajar individuos de esas naves, volver nuevamente y desaparecer en el espacio. Se sabe que la NASA, al parecer, tiene naves, ¿cierto? Que las están estudiando, están buscando cuál es el objetivo, cómo es que esas naves pueden sostenerse en el espacio y volar a distancias a la velocidad de la luz. Todo eso se sabe en la actualidad. Hay mucha información, sin embargo, pues, lo que no se sabe es si nosotros realmente venimos del espacio, si venimos realmente de los hermanos extraterrestres. Eso está totalmente desconocido. Lo que sí podemos decir es que nosotros los seres humanos no somos terrestres, ¿sí? No somos terrícolas, porque si fuéramos así, pues realmente esto sería totalmente diferente. Hay que tener en cuenta que cada ser humano, como esencia, venimos según de las estrellas y que en algún momento, cuando ya hubo la posibilidad de que este planeta tuviera humanidad, pues, vinimos nosotros a tomar un humano cuerpo, pero según lo que nos dicen los grandes sabios, es que nosotros somos del espacio, somos esencias divinales y venimos de los lugares que no son de este planeta. Venimos por aquí a vivir, ¿no? Venimos a tomar, pues, de hecho, un espacio acá para tener una vivencia, para poder desarrollarnos, aprender, crecer, pero como seres humanos y como esencias venimos de la galaxia, ¿no? Venimos del espacio, de la Vía Láctea. Bien, entonces, según, no sé ustedes qué dirán, si de pronto no estén de acuerdo con mi apreciación, pero lo que nos dicen es que nosotros podemos venir del espacio, ¿no? Ahora entonces vamos a ver sobre los reptilianos. Se dice que ese puede ser otro origen de nosotros, de acuerdo a las enseñanzas que hay, ¿no? Que se mueven en internet, que otras personas buscan establecer el origen del ser humano y se dice que nosotros podemos venir de los reptiles. Recuerda que veníamos hablando de esa evolución, ¿no? Desde que éramos anfibios y, posteriormente, animales para convertirse en uno en humano. Entonces, pues, puede ser que ellos se peguen diciendo que nosotros tenemos un origen de reptil y que hemos venido de otro planeta, que venimos de otro mundo y que como reptilianos, pues, nos encontramos en las cuevas de la Tierra viviendo y que, bueno, tenemos la facultad y el poder de podernos mimetizar en los seres humanos, tomar formas de otros seres humanos, aparecernos en cualquier parte, estar en cualquier lugar tomando poder. Es lo que se dice en relación, pues, a ese tipo de origen, ¿no? Entonces, unos dicen que venimos como extraterrestre, otros dicen que somos reptilianos y otros dicen de que venimos también de un planeta conocido con el nombre de Nibiru y que al venir de ese planeta vinimos a establecernos aquí hace más de 4 mil millones de años atrás. Se dice que los famosos Anunnaki se establecieron en lo que conocemos nosotros como Mesopotamia y, posteriormente, se expandieron a otras tierras, dentro de ellas África. Según se dice que venían con el interés de llevarse toda la riqueza en oro porque necesitaban ese metal en su planeta Nibiru y, posteriormente, se irían. Pero, bueno, las teorías se dice que nosotros hemos venido evolucionando de esos seres que eran seres espaciales, que eran seres de otros planetas y, según eso, pues, venimos evolucionando hasta lo que hoy somos como seres humanos. Son, si no, pues, teorías, teorías, conceptos que se han venido formando a través del tiempo, sobre el origen del hombre. Entonces, no sé ustedes qué dicen. Pero aquí sí de pronto vimos unos Anunnaki, unos reptilianos o hemos venido del espacio, ¿sí?, como extraterrestres. ¿Qué dicen ustedes? De pronto, con lo que acabas de decir, si esa teoría fuese cierta, concuerda un poco con los Anunnaki, porque tienen más fisonomía a lo humano, porque lo otro, pues, no me parece. Pues, si esa teoría fuese verdad, ¿no? Claro. Entonces, pues, lo que buscamos es eso, ¿no? De acuerdo a lo que se vende sobre el origen del hombre, ¿sí?, nuestro pasado, pues, más o menos aquí tenemos tres informaciones claras que ustedes pueden encontrar en los medios de información de Internet y, bueno, busquen ustedes su propio concepto. Nosotros solo estamos con el interés de poder informar un poco sobre esto para poder ir estableciendo la enseñanza de la antropología gnóstica que, a medida del tema, ustedes irán viendo si se inclinan hacia este tipo de conceptos o si se inclinan hacia lo que la doctrina gnóstica enseñan como el origen del hombre. Ahora, veamos lo siguiente. Aquí tenemos a Charles Darwin, al Mr. Darwin. Él ya aparece en el siglo de 1800, ¿cierto? Y ya adentra él a darnos un tipo de información totalmente diferente. La mayor parte de estos científicos, biólogos, naturistas, filósofos, historiadores, la mayor parte de ellos buscan inclinarse mucho de acuerdo a la evolución que les explicaba al principio, desde que esas diferentes eras fueron evolucionando hasta nuestros días, pues ellos se inclinan mucho, especialmente la teoría con Darwin es que nosotros empezamos a evolucionar hasta ser el mono y después de ser el mono, el chimpancé, el orangután, el mico, fuimos dando evolución, fuimos creciendo para posteriormente convertirnos en el hombre erectus, en el homo sapiens, el cual somos actualmente y bueno, hasta nuestros días la evolución ha venido desarrollándose según la teoría de Mr. Darwin, ¿no? De Charles Darwin, esa es su información. En las universidades, en los estudios académicos, en los estudios intelectuales, hoy por hoy se vende mucho esta verdad, se vende mucho este tipo de concepto, que nosotros venimos del mono, ¿cierto? Que hemos venido evolucionando, que primero, pues estábamos saltando de árbol en árbol, de rama en rama, con cola, posteriormente la cola fue desapareciendo, fuimos tomando una estructura ósea, muy diferente, más erecta, más firme, y posteriormente ya dejamos de estar saltando en los árboles, brincando como un chimpancé, para poder pasar a caminar, ¿sí? como un ser humano. Dejamos de caminar en cuatro patas, para caminar en dos, y sostenernos con una estructura erecta, ¿no? firme. Entonces, es lo que nos ofrecen, hay que tener en cuenta que lo que nos dice la teoría de Darwin es que el cráneo de nosotros es muy parecido al del chimpancé, al del mono, ¿cierto? Al de la mangutana. Que nuestra masa cerebral igual es muy parecida, que nuestra estructura ósea, muy parecida, lo que pasa es que el chimpancé es inclinado, ¿no? y maneja las manos y maneja los pies, pero el ser humano tiene una estructura, o el chimpancé tiene una estructura muy parecida a la de nosotros. Se nos dice también, toman la morfología del rostro, la morfología del cuerpo, y entonces pues, la teoría es que hemos venido haciendo una evolución. También se ha dicho en relación a ciertas tribus australianas, y a ciertos individuos que son muy peludos, pero que parecen, pues de hecho un mono, y a su vez, por ese parentesco, y por las tribus que, pues se encuentran así como primitivas, todas peludas en su cuerpo. Entonces, ellos se inclinan diciendo que ahí se muestra el proceso, el desarrollo de esa evolución que ha tardado muchos millones de años, pero que se ha venido dando para lo que hoy somos como seres humanos. Sin embargo, pues esta teoría ahí continúa, ¿no? Hay muchas personas que la aceptan, hay muchas personas que dicen que así es, otros refutan, sin embargo, pues el anhelo de nosotros es entregarles a ustedes la información de lo que hoy nos enseñan, ¿no? De lo que hoy se vende a nivel de los diferentes estudios. Vean ustedes aquí lo siguiente, yo creo que de pronto la familia era así antiguamente, ¿no? Todos éramos así, ¿o qué dicen ustedes? ¿Ah? ¿Qué dicen ustedes? Hemos venido haciendo una evolución, entonces ustedes se imaginan todos como familia con cola, peludos, ¿ah? En una época atrás, ¿no? Bien, sin embargo, ¿por qué se inclinan ellos en que el origen es el mono? Se inclinan porque se han encontrado fósiles, a través del tiempo se han encontrado numerosos fósiles y por eso tenemos el homos erectus, tenemos nosotros el austrolopithecus, ¿cierto? Tenemos dentro de ese desarrollo que ha venido dándose el homos africanos, o sea, son cuerpos fósiles que se han encontrado en determinado momento y ellos dicen de que esos fósiles son muy antiguos y de ahí han sacado la relación de la evolución que ha tenido ese humano hasta la estructura ósea que hoy tenemos en la actualidad. Entonces, si encontraron, por decir, el homos erectus, si encontraron el austrolopithecus en Australia, si encontraron el nombre de Pekín, ¿cierto? Si encontraron ellos, bueno, diferentes fósiles en diferentes tipos de lugares que no son igual a la estructura de nosotros como seres humanos, sino muy idéntica, muy parecida, pero no la exacta, entonces dicen, mire, aquí ha venido la evolución, hasta poder convertirse el individuo en el famoso homo sapiens, hombre sabio, ¿no? Hasta venir logrando esa evolución. Pero entonces, más o menos, aquí están, un registro que ellos hacen de acuerdo a los fósiles, a las estructuras que han encontrado con el tiempo. Venimos evolucionando hasta convertirnos en un ser humano. Y la clave de esto, que como se sabe que nosotros vivimos en las cavernas, pertenecimos a ese periodo de evolución cuando el ser humano, pues, voltaba con piedras, ¿sí? Prendía fuego con piedras y vivía dentro de las cavernas, entremezclaba incluso con las criaturas, con los animales. Entonces, ahí tenemos nosotros al famoso neandertalis, ¿no? El famoso hombre de las cavernas, para posteriormente convertirnos en lo que hoy somos. Según en la actualidad, el hombre sabio, ¿sí? El famoso homo sapiens. Pero, todo esto es parte del desarrollo de la teoría para lo que hoy somos como ser humano. Entonces, esto es lo que se explica o se enseña en muchas universidades y muchos individuos que, pues, realmente no creen en el origen de Adán y Eva, pues, ellos aceptan la teoría de Darwin y dicen que nosotros sí venimos del moro, ¿sí? Que venimos en la evolución de esa criatura, pero antes, como lo dice por ahí Ectem y lo dicen otros científicos, podemos venir evolucionando desde el tiburón. Y antes del tiburón pudimos haber sido un caracol, ¿cierto? Un musgo, una planta acuática, hace más de 500 millones de años atrás. Entonces, bueno, son, pues, de hecho, informaciones que se dan. No sé ustedes qué dicen, cómo ven ustedes esto en relación a ese origen del hombre, a la evolución en relación al mono, al alangután, al chimpancé, si eso pueda llegar a ser cierto o no, es respetable quien lo crea, pero nosotros lo que estamos buscando es hacer una explicación de todo lo que hoy por hoy se vende, de todo lo que hoy por hoy se ofrece, se explica en relación a la antropología, en relación al origen de lo que es el hombre. Todo ha continuado evolucionando, desde que éramos los famosos hombres de las cavernas, hay muchos destinos, por ejemplo, tenemos la cueva de Altamira, que está en España, y otras pinturas rupestres que se encuentran en Francia, donde, pues, aparece que el ser humano ya se dibujaba a sí mismo, y miren que se dibujaba en forma humana, no, una estructura como un ser humano, si ustedes ven aquí, vean, femenino, masculino, niños, y ellos ya se dibujaban en esas cavernas, y de eso hay, pues, de hecho, una cantidad de información, ya dibujaban el toro, cierto, el buey, dibujaban animales que en ese momento, pues, ellos tal vez hacían uso de ese tipo de criaturas, dibujaban cómo se enfrentaban también a esas criaturas, ¿sí?, cómo combatían, tenían armas, palos, y unas famosas hachas que hacían con piedra, ¿no?, con naves de piedra. Entonces, aquí hay una información, mostrando más o menos unos 4.000 años, 5.000 años atrás, sobre las famosas pinturas rupestres, las cuales fueron dibujadas por los hombres de las cavernas. Entonces, aquí hay informaciones de cómo hemos venido, sí o sí, traiendo una evolución, ¿sí?, como ser humano. Y la otra parte es, pues, en relación al mono, y ahí se los dejo a ustedes para que ahorita traten de analizarlo con la información que vamos a dar en relación al conocimiento gnóstico. Fíjense en ustedes esta otra imagen. Aquí tenemos esta hermosa pintura donde aparece, pues, la representación de quién? De Adán Gero, así es. Entonces, ¿qué es lo que han hecho todas las informaciones que encontramos en la actualidad? ¿Qué fue lo que buscó los seguidores de Darwin, sí?, en relación a la evolución del mono, porque realmente Darwin decía que nosotros venimos de un antecesor común, y ese antecesor común, pues, ¿qué es? Se ha explicado y se dice que venimos evolucionando y que nosotros, según nuestro origen, no es el origen del Génesis, de las Sagradas Escrituras, sino que es lo que ya hemos estudiado hasta el momento. Pero yo les podría decir a ustedes que lo único que están buscando, o lo que han buscado es como combatir, poner algo opuesto, algo diferente a la verdad que nos da las Sagradas Escrituras en el Génesis, que el origen del ser humano radica en Adán y Eva, que el origen del ser humano radica en aquello que nosotros conocemos como la creación de Dios, ¿cierto? formando al hombre de tierra, formando al hombre de los cuatro elementos, formando al hombre de madera, como dicen ciertas culturas, para posteriormente darle el soplo de la vida, y después de mucho tiempo, como lo cuentan, el hombre al estar solo, entonces lo divide en dos para formar su compañera. Esto tiene pues realmente una información mucho más profunda, que no entra dentro del tema que estamos planteando el día de hoy, pero lo que han buscado es como combatir al famoso Génesis de las Sagradas Escrituras, ya que en el Génesis el origen radica exclusivamente en la creación de Dios formando al ser humano, ¿cierto? Bien, ahora veamos lo siguiente, aquí tenemos nosotros esta imagen, estos mapas de nuestro planeta, donde aparece un centro, si ustedes ven en la parte de allá, aparece un centro que es el polo norte, aquí ya vamos a entrar a analizar la antropología dentro del espacio en el campo gnóstico, lo que vimos anteriormente es la antropología como nos la muestran y nos la indican a nivel académico, a nivel intelectual, a nivel teórico, pero aquí ya vamos a hacerlo a nivel espiritual. Entonces el origen del hombre se dice que inicia desde otras dimensiones, inicia desde otro campo totalmente diferente a lo que nosotros podemos percibir con nuestro pensamiento, con nuestro intelecto, con lo que conocemos, con lo que sabemos, porque resulta que según el planeta Tierra tiene que pasar desarrollando dentro de él mismo siete razas y cada raza tiene siete de sus razas. Entonces se dice que existió una primera raza y es la raza que se llama la famosa raza polar, no sé si ya la han escuchado en algún momento. Se dice que esa raza polar tuvo pues un inicio, un principio que no es físico, sino que perteneció o pertenece a los mundos superiores de conciencia, que no se estableció esa raza físicamente, sin embargo el maestro dice que a esa raza los llamaban o los conocían como los famosos hombres de cristal, que eran seres transparentes que parecían el diamante, que parecían el cristal y eran seres muy iluminados, muy pero muy iluminados. Se dice que esa raza tiene como un vestigio, tiene como un lugar relacionado al desenvolvimiento de esa raza y es lo que hoy conocemos como el Polo Norte. Tengamos en cuenta que el Polo Norte es el lugar de hielo, es el lugar más frío de la Tierra, ¿no? Y esa parte es como unas ruinas por decirlo de esa manera, es un lugar que está representado al desarrollo de la famosa raza polar, de los famosos hombres polares, hombres y seres espirituales, seres muy divinales que se conocían como seres de cristal. También se les llaman que eran seres andróginos, que eran seres que se manejaban en un solo sexo, pero no como lo vemos actualmente o como nos lo explican, sino que realmente es algo muy superior, muy diferente a lo que nosotros podemos concibir. Entonces ahí tenemos en el Polo Norte el lugar donde se pudo haber estado desarrollando la primera raza que fue la raza polar. Posteriormente, cuando esa raza ya llega a su fin, da inicio o la partida para una segunda raza que es lo que el maestro nos explica que es la raza hiperbórea. Y la raza hiperbórea tiene también unos terrenos, tiene un lugar en el planeta que el maestro dice que esas partes correspondieron al lugar donde se desenvolvió la famosa raza hiperbórea. La raza que era, dice el maestro, tribus completas, individuos gigantes, personas que no tenían pecado, individuos que realmente estaban con la divinidad, individuos que eran lo que nosotros conocemos como de un solo sexo, ¿no? Pero no como lo vemos actual que dice una persona, mire, este tiene doble sexo, ¿por qué? Sí, porque nació con una parte masculina y femenina, no, sino que lo estamos hablando que era un solo cuerpo, ¿cierto? Es como si el hombre y la mujer estuvieran unidos en un solo cuerpo y eran seres totalmente divinales y estaban establecidos directamente con la divinidad, con Dios. Estaban entre esos grandes seres del famoso Olimpo de los griegos, vivían, pertenecían a esos lugares. Entonces se dice que como los vestidos o lo que queda de lo que fue esa raza, es lo que hoy nosotros conocemos como esa famosa herradura, que ustedes ven ahí alrededor del polo norte, donde aparece Alaska, donde aparece Canadá, donde encontramos nosotros Greolandia, ¿cierto? Donde aparece una cantidad Rusia, Siberia, bueno, Alaska. Entonces según esa herradura fue como los vestigios que quedaron de lo que fue la antigua raza polar, no, perdón, de lo que fue la antigua raza hiperbórea, así es, de lo que fue la hiperbórea millones de años atrás, muchos millones de años. Entonces ahí tenemos nosotros una orientación más o menos de lo que el maestro nos explica, de dónde se desarrollaron en ese momento las razas. El maestro dice que por ejemplo los hiperbóreos fueron devorados por los tigres y que esa fue la forma como se acabó esa raza. Todos sabemos que los tigres están representados en el ser, los tigres de la sabiduría y que según los hiperbóreos fueron devorados por tigres. Bien, ustedes como buenos entendedores comprenderán que se refiere al ser, ¿no? Al tigre de la sabiduría. Bien, entonces más o menos el objetivo es poder entender un poco sobre ese origen de las primeras dos razas, polar hiperbórea, polo norte y la gradura que ustedes ven, donde encontramos una cantidad de países en la actualidad. Ahora vamos a ver que según, pues los polares tenían este tipo de característica, más o menos, porque no era seguramente así, pero yo solamente les coloco como una, una forma de poder como medio interpretar un poco lo que era la forma de los famosos polares, ¿no? Los hombres polares. También, en relación a los hombres hiperbóreos, pues nos relacionamos de esta manera. Seres gigantes con todos sus poderes, seres que no habían caído en el pecado, que estaban unidos, conectados con la divinidad, que no pertenecían a esta dimensión, a esta tercera dimensión, sino que pertenecían a una dimensión totalmente diferente, ¿no? Estamos hablando cuarta, quinta, sexta dimensión, no a la parte física en la cual nosotros vivimos. Ahora veamos el siguiente mapa. Aquí tenemos ya el periodo del Mioceno, que es el periodo cuando se desarrolla o se desenvuelve la famosa raza Lemur. Si ustedes investigan todo lo que es el Océano Pacífico, en la actualidad, es lo que se conoce como el terreno, como el espacio al cual perteneció, ¿sí? La famosa raza Lemur. Se dice que los Lemures eran criaturas que medían seis metros, ocho metros de altura, cuatro metros de altura, y vivieron en el periodo del Mioceno, estamos hablando entre más o menos unos 18 y 25 millones de años atrás, ellos vivieron, y se dicen que eran hombres muy gigantes, que medían una estatura demasiado extrema para lo que hoy somos los seres humanos, que un gigante de esos podía usar una roca como una pelota, como un balón y lanzarlo a muchos metros de distancia, podían arrancar un árbol de raíz, porque pues eran inquiridos realmente gigantes. Por ahí había partes de las escrituras que nos hablan de ciertos gigantes que atormentaban a los humanos, ¿no? Los cuales veían como unos enanos, y bueno, eso por ahí hay informaciones. Sin embargo, ustedes pueden investigar en relación a los Lemures, ya que de eso se habla bastante, especialmente con las enseñanzas del maestro Isomariel, nos explica en relación a los famosos Lemures, a esa raza, la cual se inició con lo que nosotros conocemos como Adán y Eva. Recuerden que Adán y Eva fue el comienzo de la raza Lemur, y antes de poder iniciar ese periodo, esa raza, conocida como Adán, así como Eva, gigantes, pues realmente se dice que el ser humano primero era un ser andrógino, después de que veníamos de la raza hipergórea, y se dice que manejamos un mismo sexo, era un solo cuerpo. Pero cuando ya vino la raza Lemur, entonces lo que hace Dios, Jehová, la divinidad, es hacer la división de los sexos. Y en esa división de los sexos, entonces ¿qué pasa? Que se divide el hombre, se divide la mujer, y aparecen los dos cuerpos, aparecen las dos personas, nuestro origen, nuestros antepasados, nuestros abuelos, Adán y Eva. Ese Adán y esa Eva, que vivían en un solo cuerpo, lo que hizo Dios, como dicen las escrituras, un día cualquiera, una noche, Adán se durmió, y extrajo de su interior una costilla, y de la cual formó también de grea, de barro, de madera, formó a Eva, dándole el hábito de la vida, y posteriormente, pues poniéndola en la existencia, en el tapete de la existencia, para que le hiciera compañía a su esposo Adán. Pero tengamos en cuenta, estaban juntos en el mismo cuerpo, eran un ser andrógeno, él no estaba solo. Lo que pasa es que, para poder establecer la raza, establecer la humanidad, en tres dimensiones, o sea, pasar de la hiperbórea, que estaba en cuarta dimensión, para que se establezca en tres dimensiones, para que surja la humanidad físicamente, entonces tuvo que haber la separación de los sexos, porque no se podía permitir que un ser divinal, andrógeno, un dios, tuviera una expresión en un plano tridimensional, como un parroquiano cualquiera. Entonces, lo que hizo Dios, la divinidad, fue hacer la división de los sexos, separar ese andrógeno, dividirlo en dos, para que pudiera tener una forma física, pudiera tener una forma en tres dimensiones, ya que el planeta, según en esa época, ya había cristalizado, ya había tomado forma, ya estaba el planeta en tres dimensiones, porque tengamos en cuenta que el planeta también viene desde esas dimensiones superiores, tomando forma, tomando forma, tomando forma, hasta que se establece en la tercera dimensión. Cuando se establece en la tercera dimensión del planeta Tierra, entonces tiene que habitar una raza, habitar una humanidad, y ahí es donde aparece la tercera raza, Adán y Eva, la división de los sexos, y comienza el desarrollo de esa humanidad, de esa raza. No se les olvide que nuestro maestro también dice, que esa no era solo un hombre y una mujer, sino que fueron muchos hombres, muchos andrógenos, que se dividieron en sexo, y posteriormente se fue formando la raza, porque los lemures era una raza. ¿Cuándo era separación de Adán y Eva? Claro. O sea, que no era hombre y mujer, sino a los hombres les decían Adanes, y a las mujeres les decían Eva. Entonces, se fue desarrollando la raza, y esa raza restuvo su periodo, su desarrollo de sus razas, y posteriormente, dice el maestro, esa raza se desenvolvió muy bien, como Adanes, como Evas, pero más o menos, diríamos nosotros, después de tres partes de desarrollo de la raza, entonces ya vino el periodo de la inclinación, vino la caída, y después de esa caída, pues realmente hubieron situaciones muy complejas, que lo podemos entender en las Sagradas Escrituras, la expulsión del Edén, la pérdida de los poderes divinales, el alejamiento de la divinidad, y de todos esos seres divinales, de todos esos Adanes y esas Evas, que eran instruidos, guiados, orientados, por los maestros, por los sabios, de sabiduría, por los dioses, pues realmente ellos fueron inclinando, muchos que cayeron, se fueron entremezclando cada vez más, cierto, se fueron mezclando con otros que estaban más degenerados, y esos a su vez con otros, por ahí el maestro Samael dice, que muchos hombres de aquella época, se mezclaron con criaturas animales, o sea, con otros individuos, que ya estaban más involucionados, que estaban pues de hecho un poco más perdidos, que su psiquis estaba más animaloide, que tenía ya el ego más desarrollado, dice que muchos individuos se mezclaron con ese tipo de bestias, con el interés a ver si podían rescatar, si podían ayudar a la raza a mejorarla, pero de ese tipo de mezcla entre verdaderos hombres y bestias, o sea, de aquellos individuos que se habían caído, pues de hecho surgieron otras creaciones, y dentro de esas creaciones se dice que se fueron formando individuos extraños, unas especies de monos, de arengutanes, de chimpancés, y con el pasar de los siglos, de los años, entonces fue dando forma para lo que hoy nosotros somos. Esto parecerá extraño, pero hay que tener en cuenta, la mezcla de los seres especiales, de esos seres sagrados, de esos verdaderos humanos, al mezclarse con esas bestias, es que se mezclaron con personas que ya tenían la psiquis invadida del yo del agregado psíquico, y de esas uniones se fueron formando otro tipo de criaturas más extrañas, no solo en la parte física, sino que es en la parte psicológica, porque el pecado y la caída vienen desde que éramos Adán y Eva. Desde allá fue surgiendo, fue naciendo, desarrollándose la lujuria, la exilia, la ira, la codicia, la envidia, el orgullo, los temores, el miedo, la mala voluntad, el deseo, la pasión, la desobediencia, todo eso viene desde allá. Entonces la psiquis del ser humano se fue invadiendo de todas esas bestias, de todos esos animales, de toda esa cantidad de personas psicológicas que cargamos dentro y que nos hacen la vida imposible. Bueno, sin embargo lo que buscaban los hombres reales de aquel entonces, que no estaban contaminados, era mezclarse para ver si podían rescatar, liberar parte de esa raza. Pero bueno, eso siguió declinándose hasta que esa raza tuvo que ser devastada, tuvo que ser destruida, tuvo que ser eliminada, terminó esa raza para darle apertura e inicio a la siguiente raza. A ver, ¿cómo se llama la siguiente raza si ustedes se acuerdan? Atlante. Ya surgió el famoso... Atlante. Exacto, la raza Atlante. Entonces aparece el continente Atlante, se dice que la raza Lemur, donde viene el origen pues de la mezcla entre hombres y bestias, fue devastada por terribles terremotos, maremotos, ¿cierto? Hasta que desapareció. Surgieron nuevas tierras y ahí encontramos las tierras Atlantes. Encontramos nosotros una nueva civilización. Y en esa nueva civilización, pues ya aparece una nueva humanidad. lo cual dice el maestro, esa humanidad era muy evolucionada, mucho más perfecta que la nuestra, de la actualidad, que tuvieron grandes inventos, que podrían salir del espacio con naves espaciales, que podían trasplantar un cerebro con médula completa de un cuerpo a otro, que podían mover robots con elementales, porque manejaban la elementoterapia, como manejar nosotros aquí cualquier tipo de conocimiento, que tenían conocimientos muy avanzados, que eran científicos realmente muy, pero muy exactos, ¿no? muy profundos en la ciencia, que conocían profundamente no solo la ciencia material, sino también la ciencia espiritual. ¿Pero qué dice el maestro? Pasó ese periodo, pasó su tiempo, se alejaron de lo espiritual esa raza, se inclinaron solo en el campo material, y esa raza pues tuvo también su final, tuvo que llegar a su fin. Ahí tenemos el famoso diluvio de Noé, el arca en el cual, pues, él escapa del diluvio con un grupo de personas y con todos los animales que nos cuenta la historia. Eso perteneció a la Atlántida. Bueno, pero el objetivo de esto es que nosotros podamos entender, comprender que toda la información que podemos nosotros encontrar a través de la historia es información relacionada con razas, sub-razas, para posteriormente, después de la raza Atlante, poder iniciar la raza actual en la cual nosotros nos encontramos. Tengamos en cuenta que la raza Lemur tiene ciertos vestigios, ciertos terrenos que pertenecieron a ella, y ahí es donde se nos dice que, por ejemplo, la famosa isla de Pascua, Australia, fueron vestigios que quedaron de los famosos lemures, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, pedazos, como por ejemplo Nueva Zelanda, bueno, pequeños territorios que pertenecieron a la Atlántida también, y de la Atlántida, pues, se inicia la actual raza Arya, desde que comenzó, más o menos se habla que, por el casquete polar, cuando inicia esta raza, en el Himalaya, en el comienzo de esta raza, por los antiguos chinos, ¿cierto? Por allá, muchos, pero muchos siglos, muchos años atrás, se hace el inicio de la humanidad. Los lemures tienen, pues, más o menos unos vestigios, hay unos monolitos, por ejemplo, en la isla de Pascua, como les decía, que ahorita lo vamos a ver un poco más grande, y, bueno, seres gigantes. Los atlantes ya no seguían siendo hombres gigantes, porque, pues, de aquellos seres de 5 metros, bajaron ya a una estatura como de 2 metros, o a 3, o un poco más en su estatura, pero cuando ya inicia la era, la raza Arya, en la cual nosotros estamos, sabemos que, más o menos, el nivel de estatura del ser humano es de 1.80, 1.70, 1.90, y hay excepciones con seres, con personas que miden más de 2 metros, pero, más o menos, oscilamos un promedio de 1.80 en estatura. Para lo que fue la raza lemuquera, individuos de 5 o 6 metros de estatura. Entonces, más o menos, pues, ahí les dejo esta visión. La isla de Pascua, si ustedes ven esos monolitos que aparecen allá, esos individuos gigantes, ¿sí?, estatuas gigantes, son una representación de lo que eran los famosos lemures en su momento, ¿sí?, en esa época. Por ejemplo, en todo lo que es el océano Atlántico, ¿cierto?, todo lo que es esa parte del Atlántico, se dice que se encuentran en lo más profundo las ruinas de lo que fueron los Atlantes, sus inventos, sus tesoros, todo lo que perteneció, pues, de hecho, a ese famoso continente, a lo que fue esa famosa raza, a todo lo que ellos desarrollaron, según se encuentra en el océano Atlántico. ¿Quién va a encontrar eso?, se habla mucho de esas ruinas, se han hecho películas, dicen haber encontrado ruinas de los Atlantes, haber encontrado estatuas de los Atlantes, sin embargo, pues, realmente no se ha podido dar con todo lo que hay allá, con todos sus tesoros y con todos sus inventos, que quedaron bajo el agua. Todo eso, por si alguien quiere ir a navegar, ahora veamos que tenemos los famosos hombres Atlantes, encontrados en las tierras aztecas, encontrados en México, encontrados en esas tierras donde se desenvolvieron ciertas razas. Entonces, hay unas criaturas que las vinculan con esos individuos Atlantes de la Antigüedad. Pero bueno, esto solo es una información que buscamos compartir con ustedes en relación a los famosos hombres Atlantes, de lo cual, pues, se habla demasiado. Pero esto especialmente son descubrimientos que hicieron el médico y que pertenecieron a la época del Dios, que es Acuad. ¿Cierto? Bien, entonces, bueno, hasta ahí. Les podría decir a ustedes que se termina todo lo que es la historia, todo lo que es la información que encontramos actualmente en los medios de comunicación, en las redes sociales, en el Internet, que se comparte y que se explica en relación al origen del hombre. No sé qué preguntas tengan ustedes en todo lo que hemos explicado hasta el momento. Yo he tratado de darles una información de tipo científica desde que se formó la Pangea, ¿no? Desde el origen de nuestro planeta, el desarrollo de las eras, que nos indica, ¿no? A nivel científico. El desarrollo de las razas, de ese origen divinal, lo hemos venido explicando, pasándolo, desde que éramos los famosos polares y perpóreos, se fue desarrollando los Lemures y posteriormente los Atlantes, hasta iniciar la actual raza, que ya incluso se dice que estamos terminando esta actual raza, como la famosa raza Alium. Y después de todo lo que hemos hablado, de la filogenia, ontogenia, de toda esa cantidad de información que les decía a ustedes, ¿cierto? De cada una de esas razas, paleozoica, mesozoica, cenozoica, hasta llegar hasta este punto, ¿qué dicen ustedes? ¿Si me han entendido? ¿Si creen que tenga esto algo que ver en relación a ese origen del hombre o no? Pues es más certero lo de la Biblia, ¿no? Claro, se dice que es más certero lo de la Biblia porque pues nosotros nos han explicado que venimos desde Adán y Eva, ¿no? Que venimos desde ese origen o esa creación que Dios hizo en nosotros, porque somos una creación divinal, ¿cierto? Una creación espiritual. Entonces, con esa información tanto científica como antropológica, gnóstica, de ese origen, necesitamos penetrar ya especialmente en este campo. Y me quiero referir enfáticamente, como dice el maestro, a lo que es la energía creadora, ¿cierto? Porque el origen de todas las cosas radica específicamente en la energía. No puede existir nada si no haya una energía que la pueda crear, que la pueda desarrollar. Para poder crear algo se tiene que hacer en base a la energía. Si un carpintero quiere crear un mueble, primero lo crea con energía mental y después lo plasma físicamente. Si queremos crear nosotros un hijo, una criatura de carne y hueso, la tenemos que hacer en base a una energía. Nosotros fuimos creados por energía. Y todo, la energía atómica, energía nuclear, todo lo que hoy se habla como energía, esa es energía que puede crear. Que la energía no se puede destruir porque la energía solo se transforma. Entonces la energía constantemente se está transformando. La energía existe, solo hay que darle forma, saberla ubicar. Pero ella está creando constantemente. No se puede destruir, solo se transforma. Todo elemento energético tiende a estar transformándose y a estar en movimiento. Entonces, nosotros tenemos una energía creadora que es la energía sexual. Esa energía sexual es una energía maravillosa con la cual se han podido crear, formar razas. Se han podido crear culturas, ¿cierto? Crear muchos tipos de individuos que han dejado una huella a través de la historia en la humanidad. Y todo ha sido pues en base a una energía creadora. Nosotros comenzamos desde lo más micro para convertirnos en lo más macro que es un ser humano. Primero no nos vemos y después si nos ven, si nos ven a nosotros cuando hemos salido del caustro materno y hemos crecido y nos hemos formado. Entonces nos demuestra que todo es energía, ¿no? Todo, todo es energía. Vean ustedes, ¿qué es esto? Los dos espermas con el óvulo, ¿cierto? Tenemos la matriz, el útero y resulta que si nosotros vemos, para que se pueda hacer una creación, tienen que existir las dos polaridades, la masculina y la femenina. No puede haber creación, únicamente la mujer no lo puede hacer porque aún ella teniendo el útero, teniendo el huevo, ¿cierto? Ella por más creación que quisiera hacer, no lo puede hacer sola. El hombre posee el esperma, pero por más que él quisiera tener una creación humana, no lo puede hacer porque le hace falta el huevo, ¿no? Le falta el óvulo, ¿cierto? Si no tiene ese huevo, entonces el esperma no puede hacer nada. Entonces le damos lo siguiente. Ese huevito lo está colocando más o menos cada 28 días, ¿cierto? La mujer se está depositando esa mole ahí en su matriz un promedio de cada 28 días. Entonces, ese huevito Obama, si establece una matriz, sólo con el interés de esperar que llegue ese pescadito, que llegue ese pez, que llegue esa criaturita que nada, que corre, para que pueda penetrar dentro de ella, ¿cierto? Que pueda penetrar dentro de ese huevo. Si no está el esperma, aún estando el óvulo, no se puede hacer nada. Entonces, esa creación energética se tiene que hacer entre la unión de un hombre y de una mujer. Se dice que cuando viene la concepción, cuando el esperma penetra dentro del óvulo, entonces se dice que ahí se hace la famosa concepción. Y que esa concepción es un desarrollo humano igualmente espiritual. Que eso lo maneja específicamente el espíritu o sacratísimo espíritu santo. Y que cuando se une el esperma o penetra dentro del huevo, entonces, antes de llegar al núcleo, se le es cortada la cola. Y se le corta la cola porque según los maestros dicen que la cola es lo que el ser humano tiene o trae de animal. Y que lo muestra desde que era un esperma. Entonces, se va a hacer una creación muy sagrada, una creación espiritual, una creación divinal, que es la concepción para formar ser humano. Entonces, al penetrar el esperma dentro del huevo, se le es cortada la cola porque no se le permite la parte animal, psíquica animal, que penetre en ese tipo de creación. Después de que ya se han unido esas dos partes, entonces encontramos nosotros que de esa unión empieza a haber una metamorfosis, una transformación. Recuerden que el zigoto, al ocuparse, entonces, en ese zigoto veíamos nosotros que es un planeta, es una mole, está representando la tierra, ¿sí? Representa la parte sólida, representa la parte física, representa un planeta. Y como planeta que está representado, pues representa ese elemento, al elemento tierra. Cuando ya se hace la unión del esperma con el huevo, entonces entra un proceso de metamorfosis y ahí es donde empiezan a multiplicarse las famosas células, ¿no? De 2 pasa a 4, de 4 a 6, de 8 a 16, de 16 a 32 y así sucesivamente. Entonces vemos una metamorfosis que se puede observar a través de un microscopio, de cómo las células van multiplicándose, pero de una forma desmedida, ¿cierto? Continua. Y se dice que en este periodo de tiempo ya pasamos de lo que es el elemento tierra, la representación de la tierra, para pasar a un estado vegetal. Se dice que en ese periodo se parece como si fuera una cebolla con sus diferentes capas y es porque ya no está representando la tierra, sino que está representando al mundo vegetal. Cuando está el huevo solo con el esperma adentro, antes de iniciar la metamorfosis, entonces ahí está en tierra, ya transformándose en las células, multiplicándose en vegetal, porque parece como si fuera una cebolla por capas. Después de que ya viene el desarrollo, se está cumpliendo el periodo que corresponde, pues de hecho, al periodo vegetal en el vientre de la mujer, entonces se empieza a formar otro estado, otro nivel del desarrollo de ese esperma, de ese óvulo, de ese huevo, para convertirse en lo que nosotros nos muestran como si fuera un reanacuajo. Se dice que más o menos aquí ya se lleva un periodo de unos cuantos, se dice que unos tres meses, ¿no? Más o menos, doce semanas. Cuando ya no vemos ese desarrollo celular, ¿cierto? Esa multiplicidad celular, sino que ya toma forma. Y la forma parece como si fuera un reanacuajo, el cual, muy pequeñito, aproximadamente unos tres meses, y que nada, pues, en ese vientre de la mujer, dentro de esa bolsa, ¿sí? De líquido amniótico, formándose, ¿no? Ya le ven una forma de un reanacuajo. Entonces, fíjense ustedes, ¿cómo hemos venido evolucionando? Era un esperma, se unió con el huevo, ahí nos dan el indicativo de la estructura ósea de la Tierra, del planeta. Posteriormente, la división celular, la ven como si fuera una cebolla en capas, ¿cierto? Por la multiplicidad celular que hay. Y está, pues, presente el reino vegetal. Cuando ya la pasa, como les dice, en un reanacuajo, entonces, ya tiene la representación al reino animal. Entonces, el desarrollo, la evolución del espermatozoide con el huevo, la unión de esas dos partes, masculina y femenina, han venido en una evolución, desde el elemento tierra, hasta el elemento animal, ¿no? ¿Sí? Hasta el reino animal. Entonces, tenemos aquí al reino animal, porque ya parece un reanacuajo. Así lo representan los sabios, ese desarrollo y esa evolución en relación a ese origen del hombre. Después de que ya va perdiendo esta parte, esa forma, ¿cierto? Porque toda la estructura se va dando. Entonces, a medida que van transcurriendo las semanas, los meses del desarrollo del embarazo, entonces, ya no se ve como un reanacuajo, sino que ya se ve como el feto, tal cual es, ¿no? Ya se ve la criatura humana. Y por eso los médicos, a través de sus ecografías, ellos pueden decir, masculino o si es femenino, ¿cierto? Pero tuvo que pasar un periodo de tiempo para poder darle, bueno, para poder entender qué tipo de criatura es, si es masculino o femenino. Después de que ya pasa de ese reino animal, cuando la criatura parecía un reanacuajo, entonces, en el mismo vientre materno, podemos ver que el elemento humano, ¿sí? Que la forma humana ya tiene una expresión antes de nacer. Y, ¿por qué sucede ese fenómeno? Porque esta criaturita tuvo que pasar por todos los cuatro reinos de la naturaleza. Tierra, ¿cierto? Vegetal, ¿cierto? Animal y, posteriormente, humano. Ya está el humano. Esperando que se cumplan los nueve meses para salir de ese incaustro, ¿cierto? Para salir de esa matriz, para poder romper esa bolsa y venir a este mundo. Entonces, tengamos en cuenta algo. Si analizamos realmente en el humano, en el ser humano, ¿sí? En la sociedad, en todo tipo de estudios que se hacen, y por más que se quiera buscar el origen, el principio de a dónde viene el hombre, como dice el maestro, deberíamos buscarlo en nosotros mismos. Porque el verdadero origen del hombre se encuentra en nosotros mismos. Desde que éramos un esperma, ¿cierto? Ese individuo parecía ser anfibio, nadaba como un pececito en las aguas para poder encontrarse con una mole, con un planeta, penetrar dentro de ese planeta, mostrarnos ahí, en esa mole, en ese cicoto, mostrarnos la tierra, lo sólido, ¿cierto? Posteriormente, tener una transformación al vegetal, evolucionando. Después de ese periodo de transformación al vegetal, de su evolución como esperma, lo vemos en el estado animal. Entonces, ahí aparece el renacuajo, se ve la forma un renacuajo de la criatura, tomando formas, evolucionando. Después de ese periodo de evolución, que se va dando en el periodo de los nueve veces, entonces ya aparece como humano. Entonces, esta es la gran verdad que nos da el maestro, y nos enseña, que el origen del hombre está dentro del mismo hombre, y se desarrolla dentro de nosotros mismos, en nuestra propia energía, si vamos a crear una criatura de carne y hueso. Por eso la forma humana, y la mezcla, y los parentescos de ese hijo, de esa hija, con el papá y con la mamá, porque trae una información genética de ellos, incluso de sus abuelos, de su mamá, de sus tíos. ¿Por qué? Porque el origen del hombre, radica dentro del mismo hombre, y está ahí en la propia energía que nosotros tenemos. Todos lo sabemos, que en el esperma está el desarrollo de esa energía. Podrían decir, los antropólogos, que claro, eso se da porque como nosotros ya somos un ser humano formado, pero que anteriormente, pues los hijos de los chimpancés y de los humanos, pues salían chimpancés y salían monos. Entonces, puede ser que refuten, y para ellos eso sea así, ¿no? Pero para nosotros realmente, el origen del ser humano viene desde la creación de Adán y Eva, desde la formación que Dios nos dio a nosotros, dividiendo los sexos, para que a través de la división de los sexos hoy, estemos como estamos en la actualidad, con la expresión humana. Y para poder formar más seres humanos, pues realmente eso radica es en la energía, porque la energía nos muestra la evolución que el ser humano viene haciendo en el vientre materno, una evolución y un aprendizaje mineral, vegetal, animal, para posteriormente ser humano. Después, que ya llega el momento de salir de ese vientre, porque ya no puede seguir viviendo ahí, ya no puede continuar, ya realmente es imposible vivir más en ese vientre, en esa matriz, necesita salir de ahí, porque ya evolucionó todo lo que tenía que evolucionar dentro de ese encausto materno, entonces tiene que nacer, y para poder nacer, pasan nueve meses, y sale de ese mundo, porque ese es un mundo en el cual ha vivido desde que era un espermatozoide, hasta los nueve meses, hagamos de cuenta que esos nueve meses es como decir 90 años de vida, comenzó desde lo más pequeño, evolucionó, mineral, vegetal, ¿cierto? Animal, humano, ya ese mundo le quedó pequeño, y tiene que salir de ese mundo para entrar a vivir en el mundo actual en el cual nos encontramos, y en este mundo nació siendo un bebé, y posteriormente empieza a repetir lo mismo, crecer, ¿cierto? desarrollarse, desenvolverse, evolucionar, hacerse hombre, hacerse mujer, posteriormente, ¿cierto? ser adulto, después ser viejo, y posteriormente, muere, y después de muerto, ¿qué sucede? queda su cuerpo, se vuelve polvo, continúan unas energías, unos valores, los cuales, le permiten, si por ley se lo ha ganado, regresar nuevamente a un vientre materno, para volver nuevamente a hacer la evolución, o sea, que esos principios, esos valores, sean impregnados en un nuevo esperma, en un nuevo óvulo, para que posteriormente, se unan, y vuelva otra vez el desarrollo, de todo lo que hemos hablado en el tema del día de hoy, para volver a la existencia, al tapete de la vida, por una ley de recurrencia, porque le faltan más existencias, porque todavía no es la hora de evolucionar, porque Dios le dio una nueva oportunidad, entonces regresa, entonces si ustedes se dan cuenta, ya en los estudios espirituales, el origen de nosotros realmente, como humanos, como hombres, como mujeres, está en la energía creadora, está en el end seminis, está en el esperma creador, ¿cierto? en la energía, que todo ser humano tenemos, de nuestras propias gónadas sexuales, ahí, radica exclusivamente, el origen, del ser humano, ahí radica el origen, del hombre, ¿qué dicen ustedes? todos tienen la palabra, todos pueden opinar, yo sé que esto, puede dejar un poco compleja la situación, porque nuestros conceptos, estaban con otro tipo de ideas, con otro tipo de verdades, pero realmente, lo que nos dice la antropología gnóstica, es que el origen del hombre, está dentro del mismo, hombre, dentro del mismo hombre, entonces, ese es el objetivo, que este tema, que he entendido, que he comprendido por ustedes, a este tipo de verdad, a este tipo de información, le demos pues, el valor que tiene, la, el origen, está, en nosotros, mismo, ¿sí? no está afuera, no está en el mono, antes al contrario, al parecer, dentro de la cadena de evolución, y de involución, dentro de esa espira evolutiva, y involutiva, entonces, el mono, el chimpancé, lo que se dice, espiritualmente, es, que, viene durante el desor común, o sea, del humano, o sea, el mono va, hacia abajo, va, involucionando, y no es lo contrario, como nos lo han explicado, que evoluciona, sino, involuciona, o sea, el que fue humano, y lo cogió la ley de la evolución, puede, terminar en diferentes tipos de cuerpos, entre ellos, el mono, el orangután, o el chimpancé, ¿sí? es totalmente lo opuesto, no es, como lo piensan los seguidores, de Charles Darwin, que es que venimos, porque realmente, no está el elabón perdido, no se encuentra, el paso entre el mono, al humano, es más fácil, del humano, al mono, o al orangután, o al mico, porque, es, diríamos nosotros, la evolución del ser humano, que no quiso hacer una obra, un trabajo, durante el periodo de 108 existencias, que se le dieron, esa es, pues, una gran verdad, bien, entonces, yo quiero dejarlos hasta aquí a ustedes, porque, veo que, no preguntan, no sé, si es que les da pena, pero bien, espero que me hayan comprendido, ese es el objetivo, en relación a este tema de la antropología, y, quiero invitarlos a ustedes, para que participen, de este extraordinario tema, que vamos a, a, a realizar, la próxima semana, donde vamos, a estudiar, donde vamos, a, a profundizar, ampliamente, en relación a lo que es, los incubos, y los subcubos, criaturas, infernales, criaturas, animalescas, criaturas, subjetivas, criaturas, involutivas, criaturas, que se han formado, con nuestras propias energías, y que hoy por hoy, atormentan, a las personas, en el sueño, que las persiguen, que las incitan, a cometer cosas, delitos, cierto, especialmente, de tipo sexual, sueños eróticos, poluciones nocturnas, y, bueno, una cantidad de, 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 sexualidad, y, cosas que se mueven, en los sueños, persecuciones, por sombras, por cosas oscuras, cierto, individuos, que las personas sienten, al lado de su cama, cuando se acuestan, como si hubiera alguien ahí, muy cercano, que, está pendiente, que los observa, que los mira, o que los toca, pues realmente, es aquello, que se conoce, como un cubo, subcubos, también hay dragones, fantasmas, basiliscos, entonces, el objetivo de nosotros, en ese tema, es poder dar, una explicación, muy profunda, y concreta, y, y amplia, en relación, a lo que es, los incubos, y los subcubos, y espero, pues que ustedes, me acompañen, cierto, para ese tema, porque realmente, es un tema, que vale la pena, prestar, demasiada atención, entonces, mis queridos amigos, compañeros, espero que, que continuemos, muy atentos, en el curso, en las conferencias, y, bueno, ya terminamos, el curso, hasta este momento, o la conferencia, perdón, hasta este momento, y ahora, pues, ya, cortemos, lo que es el video, si quieren preguntar, pues lo pueden hacer, ok, y, Gracias.